Muy bien, Bien Punta la M. Hablamos de Lo Fertón, la edición 2023, que ya tiene más de 800.000 visitas, ¿no? Juan Pablo Inglés se nos va a contar al respecto, es el secretario de Comercio de la provincia y ya está en diálogo con Punta la M. Hola Juan Pablo, ¿cómo le va Paula? Lo saludá. Bueno, muy buenos días, saludarte, saludar al equipo y por supuesto a los oyentes. Bueno, bueno, ¿cómo viene Lo Fertón? ¿Y de qué se trata esta nueva edición 2023 de Lo Fertón en Córdoba? Bueno, Lo Fertón es el Hot Trey Cordobés, es un evento digital de venta electrónica donde tiene como protagonista los comercios de la provincia que le venden a consumidores de toda la provincia pero también del país. Y ya en la cuarta edición que desarrollamos, en las tres ediciones anteriores, no solamente llegamos a más de 20 provincias, le vendimos a muchos consumidores, sino que movilizamos más de 2.000 millones de pesos en venta que ingresaron a los comercios cordobeses. Y en esta nueva edición que arrancó ayer, que va a durar todo el día de hoy y se va a extender durante todo el día de mañana, vamos a encontrar que tenemos miles de productos en ofertas pero acompañados también de grandes promociones que hemos hecho para poder pagar, por ejemplo, con tarjeta naranja entre 12 y 18 cuotas sin interés, para poder pagar con el Banco de Córdoba en 20 cuotas y tener un reintegro de hasta el 20%, de hasta 4.000 pesos, con Santa Andrea, con todos los medios de pago fósiles. Y también una alianza con la logística para que el producto llegue a nuestras casas con el envío gratis, en muchos de los casos, en más del 70% de los casos, y en aquellos casos que hay que pagar el envío con la reducción del costo. Entonces esto hace que realmente ofertón sea un evento que motoriza la economía, que motoriza el comercio, que le da beneficios a los consumidores, pero que principalmente prepara nuestras pymes en la era de la digitalización, para que todos los días tengan una ventana más de venta a través del comercio digital. Ayer veíamos las estadísticas y estábamos llegando a las 400.000 visitas en el día de ayer. Tuvimos picos de más de 1.000 personas por minuto. Y la realidad es que llegamos a todas las provincias de Argentina. Entonces esto realmente ayuda a romper fronteras de venta, ayuda a vender en los horarios no habituales. El horario de mayor venta se dio a la fiesta, a la noche y a la madrugada, increíblemente. Quizá algún despierto o despierta que entra y chumea un poquito y a lo mejor viene a ver una cosa que le interesa y la compra. Claro. Así que estamos muy contentos. Es facilitar las herramientas. Que lo hemos hablado en alguna otra oportunidad, Juan Pablo, esto que propició de alguna manera, o fue la antesala de lo que después ocurría intensamente en la pandemia, que es la digitalización y los cambios en los hábitos de la adquisición de productos y lo que es el e-commerce, el comercio electrónico, y las capacitaciones también que brinda tanto la provincia y sectores privados a los propios comerciantes. ¿En qué estado está Córdoba en ese ámbito? Bueno, a ver, Córdoba realmente tiene una capacidad de creatividad y de guiar al proceso. Nosotros antes de la pandemia creamos la Dirección de Comercio Electrónico en la provincia. Somos la única provincia que tiene un área que trabaja en comercio electrónico. Y trabajar en comercio electrónico no es solamente ayudar a vender o subir un producto, capacitarlo a los comerciantes. Es generar mejores condiciones para la conectividad, es generar mejores condiciones en la logística, que es el factor fundamental. Nosotros, para ser competitivos, un comerciante de Córdoba y venderle a un consumidor de otra provincia, necesitamos trabajar mucho sobre la competitividad logística, generar un mejor sistema logístico que permite reducir costos, porque siempre al interior productivo las cosas le cuestan más, ¿no? Y bueno, en ese sentido, Córdoba hoy es la segunda provincia que más opera a través del e-commerce y lo hacemos con el sector privado, fundamentalmente. Ofertón es una iniciativa de la Federación Comercial, de los centros comerciales, es una iniciativa de la Cámara de Comercio, que nos piden que trabajemos juntos, generemos condiciones, el comercio hace un esfuerzo, saca un descuento. Usted, como Estado, generando el ámbito, fortalezcamos las alianzas con los bancos, fortalezcamos las alianzas con las logísticas, y sucede esto. Sucede que vamos para adelante en un evento que hoy tracciona y tracciona, y cada año se va consolidando como el evento más importante de comercio electrónico en Argentina. De hecho, es el único en el interior, y es el único en el país que surge desde el Estado, porque Hot 6 y Vermont son eventos pagos que el comerciante tiene que pagar para estar. Pero bueno, Ofertón, que es muy simple, es muy ágil, la página es ofertón.cba.gov.ar, están todos los productos, todos los rubros, los filtros de búsqueda... Eso te iba a preguntar. A ver, ¿los envíos son gratuitos en todos los casos? ¿Los envíos son gratuitos en todos los casos? No, hemos puesto una novedad, que el consumidor va a poder ver en la empresa o en la marca que veo a Ofertón, en el producto que le interese, un sello. Un sello que le va a decir, es un sello de envío gratis o un sello de cuota sin interés. Aquellas marcas que tengan esos sellos, quiere decir que ahí el envío es gratis, y que tiene también financiamiento con cuotas. En algunos casos, la mayoría de los casos tiene envío gratis, en otros no, porque no está esta la alianza, pero sí hay una reducción. En vez de que te salga el 100%, te va a salir del 70% del costo. Hemos hecho un descuento muy interesante del 30% del costo logístico, es fundamental. Y todos los rubros están abarcados, porque leía la cantidad de cosas, y cada vez más, a lo largo de estos años, supongo que se van incorporando a partir del éxito de la propuesta, desde Electro y Tecnología, Muebles, Hogar, Deco, Indumentaria, Calzados, Deporte. ¿Hay algún rubro que haya quedado afuera, que se está gestionando para incluir, Juan Pablo? Sí, sí. Hay un rubro que es una cuestión complicada, y la estamos trabajando en generar nuevas oportunidades, que es aquellos alimentos o aquellos productos que necesitan frío, que están cadenas fríos, que no los podemos transportar por una cuestión de que no están preparadas la logística tradicional. Pero después, si son productos de no gran tamaño, un volumen no tan grande, inclusive los grandes, porque también estamos trabajando en construcción, lo estamos comercializando. Pero por ahora han quedado afuera los fríos. Estamos trabajando en una propuesta integral con el sector lácteo de la provincia, sobre todo vinculado a los quesos. En general, estamos vinculados también trabajando con lo que son las bebidas, los vinos, y estamos trabajando también con productos cordobeses, que nosotros queremos potenciar el comercio, pero también la industria. Así que estamos en esto, estamos en eso. Bien. Y esto se maneja con un presupuesto del Ministerio de Industria y Comercio. Digo, ¿cómo se solventa, cómo se sustenta, para que a través de esta propuesta de la provincia, Ofertón le brinde descuentos a los usuarios? ¿Cómo son las alianzas? ¿Cómo se sustenta económicamente? No, en realidad, Ofertón tiene una virtuosidad donde no tiene un posto financiero presupuestario, porque en realidad lo que se busca es articular los esfuerzos entre todos los sectores. Quiero decirte, el comercio sabe que tiene que hacer un descuento interesante durante esta fecha, porque también sabe que va a haber una mayor visibilidad y una mayor exhibición de lo que son su negocio y va a tener mayor caudal de venta. Por otro lado, nosotros desde el Estado nos damos vuelta y generamos alianza con los bancos y hemos generado alianza con todas las tarjetas para que también ellos acompañen con una financiación para el consumidor, pero también que el costo financiero sea menor para el comerciante. Desde el Estado hemos articulado también con todos los organismos para generar una política comunicacional y de visibilidad que llegue a todo el país. Por eso, de hecho, estamos teniendo visita en todo el país. Nos hemos sentado también y firmado acuerdos con las universidades y ahí sí el Estado subsidia todo lo que son las capacitaciones, todo lo que son las tarlas, todo lo que es la profesionalización para capacitar a nuestros comerciantes. Entonces digo, Ofertón es un programa virtuoso donde todos aportamos algo, pero que sin duda el resultado beneficia a todos, beneficia a las entidades financieras, beneficia a las entidades logísticas, beneficia al comercio, beneficia al Estado, porque sin duda genera mayor desarrollo en el sector. Y bueno, creo que estos son los tipos de programas que hoy necesitamos, porque son programas que llegan directamente a la esencia de la PYME, a la esencia del emprendedor. Y bueno, en este momento, mira, yo no sé si se escucha por ahí atrás, pero estoy justamente en un negocio, en un comercio, visitándolo, y la verdad que están todos muy entusiasmados, porque me comentaban recién, me dicen, mirá, nosotros un día habitual vendemos a través del e-commerce entre 10, 12 productos, y ayer hemos vendido 200. Es decir, en solamente un día, vendimos lo que es, vendemos en 15 días, o en 12 días, o en 13 días. Y bueno, es un aporte fuerte. Una apuesta fuerte que ayuda incluso, eso decía, a las PYME, a las pequeñas y medianas empresas, a darse a conocer, a recibir capacitaciones. Hablando de eso, y ya lo liberó, secretario, ¿hay nuevas capacitaciones? ¿Está pensado una capacitación permanente a lo largo de todo el año para aquellas personas que quieren sumarse por fuera a lo mejor de lo que es Ofertón, o más allá de la fecha esta puntual? Sí, nosotros tenemos una beca de formación de ventanilla abierta permanentemente. Es decir, cada persona que quiera adquirir una capacitación lo va a poder hacer, porque tenemos lo que son las capacitaciones y las aulas virtuales, donde cada uno puede hacer un proceso de capacitación, de formación, en los horarios que crean conveniente, capacitarse de su casa, de su trabajo, en cualquier lugar, de un celular, de una computadora, y eso está abierto permanentemente. Después vamos desarrollando, a través de los gobiernos locales, distintas intervenciones presenciales, en los centros comerciales, en las cámaras empresariales, desde el municipio, en el propio ministerio también, pero siempre hay, es decir, si alguien está interesado, que busque los contactos en ofertón.cba.gov.ar y es como vos decís, para llegar a Ofertón hay que pasar por un proceso de formación que conlleva un tiempo, que conlleva un tiempo de adaptación hay que enseñar a vender, hay que enseñar a digitalizarse, para llegar lo mejor posible al evento, pero que después les sirva todos los días en la venta diaria. Juan Pablo Inglés, el secretario de Comercio de la provincia, muchísimas gracias por el contacto. Gracias a ustedes, que tengan un buen día. Buen día. El ofertón, la cuarta edición que comenzó ayer, se medían más de 800, con pico de mil visitas por minuto, lo que implica, bueno, un impulso, una apuesta del Ministerio de Industria y Comercio de la provincia, para con las pymes y para con el sector privado. Vamos a irnos a la pausa y lo hacemos con música, compartimos algo de música de Piazzolla, porque en 1992, el genial compositor, instrumentista argentino, se iba físicamente, partía, moría, después de transitar una trombosis durante un par de años, finalmente se iba a Piazzolla y lo vamos a ir escuchando, se iba como consecuencia de una trombosis cerebral sufrida a los 70 años. Tratar de comprimir, en unas pocas líneas, lo que supuso Piazzolla para el tango es como intentar explicar no sé, cosas imposibles, o la biografía de los Beatles o lo que sea. Vamos a escucharlo directamente y lo vamos a recordar porque un día como hoy moría en 1992 el genial bandoneonista, arreglista, director de orquesta, Astor Piazzolla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!